Hablando gente que tengan hambre del espíritu, los creyentes de antes buscaban más, eran más apasionados con el espíritu, buscaban cómo agradar a Dios más, buscaban cómo acercarse a Dios más cada día, ahora los creyentes de ahora buscaban cómo hacer el dinero más fácil, cómo prepararnos para seguir buscando más guantes, gloria a Dios, es malo, no hay malo que no te prepara, pero no podemos dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, la Biblia nos enseña, gloria a Dios, que el Espíritu Santo, gloria al Señor, es el motor ahora mismo que nos lleva a la presencia, a andar en la presencia de Dios, es el motor que nos ayuda a vivir delante de Dios firme, es el motor, gloria a Dios, que nos lleva, gloria al Señor, para nosotros poder seguir adelante y andar en santidad, le decía que el aceite, gloria al Señor, representaba la unción, el mover, el Espíritu Santo, gloria a Dios, en los tiempos antiguos, como le decían, lo agarraban para el combustible, pero también se usaba para el altar, gloria a Dios, se usaba para alumbrar, gloria a Dios, el altar, el candelado, las lámparas, gloria al Señor, y también dice que corría el aceite sobre la barba de arón, aleluya, gloria a Dios, vemos cómo el aceite, gloria a Dios, representamos un simbolismo muy fuerte para los cristianos de aquellos días, dice que en el Nuevo Testamento el aceite también se usaba para agir a los enfermos, gloria al Señor, o sea que el aceite era algo práctico, pero también dice en el libro de Samuel que cuando Samuel iba a ungir, gloria a Dios, cuando ungió a Saúl, luego que lo unge, le dice, tú, tú subirás a la vecina del monte Talbol y allá encontrarás una profeta, el Espíritu vendrá sobre ti y profetizarás. Pero también vengo que Samuel agarra a David y dice que le rompe la redoma y cuando lo unge y derrama el aceite de lución en David, dice que el Espíritu Santo vino sobre de él, alabándose a Dios, aleluya, gloria a Dios, el aceite es una tipología, gloria a Dios, del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué me llama la atención a mí? Que para hablar del Espíritu Santo en la Biblia siempre tenemos que caer en el libro de Joel, porque el libro de Joel es la promesa que esperaban todos esos profetas, todos esos hombres antiguos que nosotros leemos en la Biblia, esperaban esos judíos que eran ya cristianos, ya descendían a Cristo, pero muchos, hasta judíos que eran judíos mosaicos que creían en la ley de Moisés, aún sabían de esta escritura, gloria a Dios. Pero lo que me llama la atención es que cuando comienza el libro, comienza hablando, gloria a Dios, de devastación de la tierra, de la langosta, pero dice, y el aceite no aparecía. Cuando él habla de esa profecía, habla de que el aceite se agotó, pero cuando nos vamos también, gloria a Dios, tomando ese versículo, sacando el contexto y llevando el Nuevo Testamento, también nos habla de la Virgen prudente y la Virgen insensata, habla de que el aceite en la lámpara, la cuna, se cuidando, alabándose a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere dejar dicho Dios en esta mañana? Hay un aceite en ti que Dios ha traído, por eso debía ese vaso. Miren qué poco de aceite, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay un aceite que Dios depositó en nosotros, que no se puede agotar. Hay un aceite de la unción del Espíritu Santo, que no se puede derramar en todo lugar. El aceite Dios no lo derramaba en todo lugar. La cabeza donde Dios depositaba ese aceite era una gente que iba a ser ungido por Dios, iba a ser transformado por Dios, iba a ver la gloria y la manifestación de Dios en esta tierra. Yo le estoy hablando a hombres y mujeres que aunque no lo crean, muchos de ustedes están ungidos. Aunque tú no saques en una ficha que tú no tengas fama, todavía la gloria de Dios te visita, todavía la gloria de Dios acaba, cae a la sala, llega a tu casa, todavía la opción de Dios te penetra, todavía Dios te habla y te guía. Aleluya. Aleluya. Es como una reflexión. Pero sigo hablando a la serie. Hace una reflexión corta. Me llama la atención a mí que un hombre de Dios como Elías, Elías no era cualquiera, Elías era un hombre ungido y que Dios hablaba con él. Hay gente que Dios habla con ellos y ni la iglesia sabe que esa gente tiene esa gran comunión con Dios. Hay gente que está conectado con Dios y en el secreto Dios más le habla, alabado sea Dios. Y esa gente no son vistos por el hombre. Porque ahora en este tiempo tenemos una mala maña. Los patores de antes, cuando íbamos a meter una gente, oraron. Ahora, si ves otra gente que grabamos un video dando comida, haciendo burtos y que se hace el pego folano que tiene fama y sale a hablar de otra lengua, le digo, tráimelo para acá. Pero consultate a Dios. Apocalipsis no para dar esa buena cosa que no se la paga. ¿Por que acuerdo, judíos? Yeah. No vamos a fechar eso. Alguien váreca. ¡Salí, padre! ¡Salí, padre! ¡Salí! ¡Chama que iba! ¡Hánam háblate con el rey para hablar con él! Muchas veces tenemos gente urgida de Dios! y todos vamos con el mensaje yo estoy hablando para la iglesia en general no me estoy deteniendo con él por eso es que hay tantos problemas de amigos de Evangelio gente grabando disparate para tener fama gente tirando por el piso la sangre para tener fama ese profeta Elías nunca fue a ningún lado si Dios no lo admiraba nunca fue a ningún lugar si Dios no lo decía ese hombre de Dios dice vive Jehová en cuya presencia estoy que aquí uno llorará y cuando ese hombre hablaba hoy de la tierra temblada porque la gloria de Jehová descendía cuando este hombre de Dios hablaba y tu mano salta para atrás hablando disparate y destruyéndose el pueblo con el pueblo gloria a Dios de donde a cuando se ha visto eso Dios lo que llamó a destruir dice que cuando Elías se levantó en contra de acá no se levantó contra los unidos se levantó contra la mujería y lo disparate que hacía acá y este hombre encerrado le dieron un aplauso a Cristo es para Cristo yo me lo olvido que me dieron un aplauso a mí es para Jesús ay no así yo le dieron un aplauso para Cristo para Cristo confía para Cristo a su nombre gloria me llama la atención a mí este pasaje que este hombre Elías Divina fue conocido por sus hazañas todo el mundo sabía el que no sabía el rey cuando quería saber cómo él andaba vestido tenía un cinto tenía algo de cuero puente ese día era reconocido por lo que él hacía por su hazaña pero en un momento de estar encerrado de estar en prueba Dios le dice sal que te voy a alimentar como una viuda hay veces que Dios te tiene preservado con algo para tú sembrarlo en otro wow que fuerte hay veces que tú tienes algo sembrado siempre y tú tienes guardado que tú crees que es para ti y lo tienes para otro esa siempre para otro a su nombre porque Dios le dice a ver que tengo una viuda que te va a sustentar y cuando Dios le habló le habló con la viuda a su nombre pero que Dios va el dueño de la plata yo vine a decirle a gente que Dios lo va a bendecir a gente que están batallando por la finanza aquí yo no puedo que se abre yo vine como profeta yo no vine a hacer muchas muestras aquí hay gente que van a testificar después yo me gozo porque después no me tiran la bomba pero después no hay en los comentarios gloria a Dios como el día que cumplió con la chaqueta a su nombre me dijo si esa visa es verdad que tengo la chaqueta yo no me voy a la trajo a su nombre será gloria que vive vive hermano y la mujer tiene un encuentro con el hombre de Dios cuando tiene un encuentro con este hombre la mujer no era una mujer reconocida la mujer no tenía dinero la mujer estaba en una condición crítica era viuda hasta hoy en día dice Dios que hoy en día era viuda muchas veces estaba en condiciones deplorables muchas veces hay gente que porque cree que esta mujer o este hombre no tiene la condición económica que ellos entienden que tiene que tener una mujer de Dios o un hombre de Dios este evangelio de la prosperidad de ahora hay gente que entiende y conoce el pecado pero yo quiero que me expliquen entonces que hacemos con el hombre rico y el pobre Lázaro porque que se salvó fue Lázaro Lázaro tenía Dios si lo vieron ahora que lo la me la llan hasta lo matamos a su nombre y esta mujer pasando tanta vicisitud y tanta batalla pero Dios no se olvida de nadie Dios la tenía a ella en agenda Dios a ti te tiene en agenda Dios no se ha olvidado de ti varón pero que hay pandemia y Dios me dijo que voy a la nación y que yo tengo una palabra varón pero hay pandemia Dios me dijo que yo voy a tener un trabajo un buen empleo varón pero hay pandemia varón pero Dios me dijo que voy a ser un buen negociante que voy a prosperar varón pero hay pandemia y en medio de la problemática en medio de una situación crítica esta mujer la gloria de Dios la visitó o sea que aunque haya pandemia aunque haya problemas Dios va a mandar dar el profeta para tu casa alabándose a Dios y que a Dios no lo detiene nadie Dios te bendice en medio del proceso Dios te bendice en medio del problema aquí hay gente que en medio de la pandemia Dios le va a entregar finanzas estoy hablando claro pero hay gente que cuando Dios le da la finanza se agacha que es mejor que no tengan cuarto para que vayan a la iglesia hay gente tan terrible que están en una iglesia no tenían dinero vivían ahí y en la iglesia Dios va a los profetas y los bendices y cuando tienen que vier más y si yo recuerdo esos cuantos a la iglesia y esos cuantos son tuyos ignorantes esos cuantos son del Dios del cielo porque tengo noticias dice en la Biblia que cuando llegó le dijo a la mujer traeme agua como porque le dijo el profeta el profeta le dio la orden porque los hombres le dijeron el mundo espiritual la orden Dios dijo padre y ella recibió la orden y ella de una vez obedeció pero cuando va del camino la llama ven acá y dijo traeme de comer y la mujer se habla porque cuando tú estás en la presencia de Dios tú tienes que hablar rápido ella le dijo no pero yo lo que tengo es un chiquepal un chiquepal un chiquepalina perdón y un poquito de aceite y aquí es que está lo profundo y la moraleja y lo que yo quiero dejar de enseñanza en medio de la tempestad Dios envía al profeta esta mañana Dios envía al profeta porque una palabra se en profeta profeta por un don profeta yo no me pongo sobre nombre yo soy siervo de Cristo pero es que el don profético hoy está ahí bajo está trabajando viene con un unción profeta profetizada la gloria de Dios es tan grande que mandó el profeta esta mañana o sea que ya Dios vio tu situación aunque tú tengas un poquito de harina y nomás te queda un poquito de aceite a Dios eso no le interesa no le interesa que te sienta aleluya dijo la mujer eso es lo único que tengo y que me llama mi atención que este pasaje de Elías representa a la iglesia y representa su venida porque cuando Elías llega con la bendición la mujer todavía le quedaba un poquito de aceite ahora Dios le pregunta a la iglesia todavía tú tienes aceite porque dijo Jesucristo cuando yo llegue hallaré fe en la tierra Dios no quiere que le cuidemos el poco de aceite que tenemos Dios lo que quiere que nosotros lleguemos más el franco del aceite del aceite de la unción del Espíritu Santo Dios está llamando gente para que estén cediendo por Dios gente que vengan a la altar a buscar a Dios gente que se llene Dios quiere que se levanten hombre y mujer y aquí que comiencen a apasionarse por el Espíritu Santo para Dios traer milagros y prodigios aquí en esta casa si usted fuera otra hablar en lengua esto no es para usted desacudido pero usted te habla de una palabra del cielo es que hay gente que el aceite se le ha contado gloria a Dios aleluya usted sabe que no por la si quieren invitan con el respeto pero yo hablo lo que Dios me dice hay gente que el aceite se le ha contado se han descuidado con el aceite se han descuidado con la búsqueda se han descuidado con la madrugada que pasaban con Dios se han descuidado con todas las cosas que Dios le ha mandado hay gente que Dios le dijo te quiero en los hospitales hay gente que no han sido obedientes la mujer fue obediente porque para tú recibidos tienen que tener obediencia tampoco creo en esos evangelistas que están predicando para arriba y para abajo y no se congelan en la casa del enemigo tampoco creo en un hombre o una mujer gloria a Dios que no se someten a nadie y vienen que tienen la voz de Dios no me hablen de eso porque el que está sometido con obediencia es que recibe la gloria de Dios porque la mujer que estaba en obediencia fue cuando dio la visita y ella en obediencia a la voz del hombre de Dios ella se va sin saber gloria a Dios que va a pasar o gloria a Dios porque se movió en fe porque ella le dijo nada más tengo esto si lo hago lo iba a hacer para yo y mi hijo echarnos a morir digo si lo hago si se pone a dudar y si yo hago esto y después no aparece nada y se lo voy a hacer si la patada se para aquí y con ustedes lo correcto tráiganlo y vamos a saludarlos que Dios lo va a bendecir mire sea como el mollo aquí en el reino como va a ser porque tiene que tal un círculo y como que pero esta mujer no cuestionó a Dios a Dios claro un hombre se puede cuestionar pero a Dios no ella sabía que este hombre venía de parte de Dios venía pero aún así ellas tenían su duda porque nosotros somos humanos y dudamos pero el aceite que ella tenía hermano la reserva gloria a Dios le produjo un aceite de multiplicación esa reserva que ella tenía guardada y tú tienes que tener la reserva porque Cristo viene a buscar su iglesia esto se está acabando Cristo ya viene pronto pero nosotros queremos un mensaje de añadidura así estamos queremos un mensaje de entretenimiento agárrate la mano chato de la mano y que yo que no queremos un mensaje que no hable de parte de Dios no queremos un mensaje que no enderece ni que no arregle queremos que no hable en fábula pero en la fábula no podemos quedar cuando Cristo venga Dios quiere levantar una iglesia que tenga el aceite el poco aceite que tú tienes no lo agotes mira busca de madrugada es de madrugada el ángel visitó a Japón fue de madrugada de madrugada tú encontras lo que necesitas de madrugada viene ese muchacho que tú está esperando de madrugada viene la gloria de madrugada la unción de la visita de madrugada la gloria de Dios la gloria de madrugada la gloria de madrugada y tanté misandé mi vacay el fanté mi cóm va a ser la lenta arriba contra la razaia hay gente que dicen que en el trabajo no me dejo nada pero le pediste el trabajo a Dios busca la forma de cómo van a aleluya es que el muchacho digo busca la forma porque también te lo dio Dios al amado sea Dios la vida nos dijo le digo nos íbamos echa a morir pero no le pago al muchacho fue con obediencia y le hizo la torta y le trajo al profeta Dios no quiere que tú te salgas del reviv Dios no quiere que tú te estés juntando con impío hay gente que le gusta la juntica mucho con el impío y dale aquí para allá y allá para acá y poca búsqueda de Dios su nombre gloria denle un aplauso si no vamos a esta iglesia esta iglesia tiene un fundamento en el Señor y tiene un compromiso con la santidad de Dios la gente ha divirtuado lo que es sana doctrina y santidad y le han llevado a un estreno todos los cremos son mal pero Dios en realidad quiere una persona que se ponga en la barriga aleluya con uno Dios comienza a hacer cosas maravillosas yo no llamo en su último tiempo a ver cosas sobre la naturaleza yo no llamo a ver lo que no se veía a su nombre y a la gloria y cuando el día se llega a esta casa la historia de esta mujer le cambia dice que comenzó Dios a bendecir y le dijo hasta que venga la lluvia el aceite va a seguir fluyendo o sea que Dios tiene condenada para esta casa la lluvia que viene wow yo no creo en medio de la pandemia Dios va a traer una lluvia a esta casa en medio de tu guerra Dios va a traer lluvia de bendiciones Dios va a traer lluvia de bendiciones aleluya dice en la biblia que esta mujer aunque dudó se movió enfermo dice que más para adelante el hijo de la mujer muere se enfermo y le dice pero va a nombre Dios que fue lo que dio se me murió el esposo y yo para trasearlo y ahora tú vienes me da un chiste de aceite y se me ve el muchacho que tal y el hombre Dios se tranca con Dios y dice yo va a mirar que yo soy huevo en esta casa y esta mujer nace en mí dijo tráigame el niño y cuando lo da Dios Dios lo devuelve la vida usted sabe la palabra que ella dice al final ahora me doy cuenta que tú eres varón de Dios verdadera vida o sea cuando vio el milagro todavía no era varón de Dios porque había duda porque nosotros como seres humanos dudamos pero cuando le resucite el muchacho se dan cuenta que verdaderamente era un plan profético de Dios y con esto culmino porque vine en esta mañana fue a traer esta palabra Dios está preparando algo en este lugar por eso ha traído gente de otros lugares aleluya y veo más gente que viene porque viene un avivamiento de tu casa, tía. Ya Dios trajo las conexiones, trajo los profetas, y unió, también, tienen cosas fuertes para esta casa. Hay gente anciana aquí que son baluantes de rodillas, y han orado para que esta casa, Dios comience a fluir su gloria, y la gloria de Dios va a comenzar a fluir, y Dios va a comenzar a moverse, y la gloria de Dios va a comenzar a moverse en este lugar, Dios cuesta contigo, ponte de pie, iglesia. Aleluya. Aleluya. Cristo vive, aleluya. Yo vine a predicar con este hermano, y cuide paciente.